Gracias Orlando, saludos a todos los amigos de Centroamérica y el mundo que están bien pendientes de toda la información en este operativo especial que lleva a cabo C24 sobre la consulta soberana de los venezolanos en el exterior. A mi lado está el ex presidente de Costa Rica y también premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, con quien vamos, vinimos hasta su casa a preguntarle sobre cómo ve usted el desarrollo de esta jornada. Una jornada mundial en donde también los venezolanos en todo el mundo se han incorporado a manifestar su voluntad. Yo creo que si el día de hoy acuden 10 millones, 11 millones, 12 millones de venezolanos es un éxito histórico. Es la mejor demostración del repudio de la sociedad venezolana al gobierno del presidente Maduro y es algo que debe ser tomado en serio por quienes gobiernan Venezuela. Porque hoy el pueblo se está manifestando abrumadoramente para decir que quiere un cambio de régimen, que quiere un cambio de gobierno. Y yo creo que si es inteligente el gobierno, tiene que entender el mensaje que hoy el pueblo le está enviando. Los venezolanos se han tirado a la calle para ir a votar con base en esta consulta popular que se ha organizado. Y la verdad es que el presidente Maduro tiene que entender lo que decía Montaigne hace mucho tiempo. Si el gobernante no le hace daño a su gente, le hace mucho bien. Y en Venezuela el gobierno tiene mucho rato de hacerle daño al pueblo de Venezuela. Y la verdad es que tiene que entender que sin la confianza del pueblo, ningún gobernante puede hacerle bien a su gente. Y él ha perdido la confianza desde hace mucho tiempo. Cada día todos los extractos de la sociedad venezolana se manifiestan contra él. Y lo prudente sería que se fuera y que permita una sucesión pacífica a su gobierno. ¿Usted cree que este es un mensaje que le están dando hoy también los venezolanos con esta demostración de voluntad popular? Es un mensaje clarísimo de repudio. Es un mensaje clarísimo de que no lo quieren. Y eso es lo que demuestran todas las encuestas. La verdad es que si la gente está dispuesta a salir sin ningún tipo de movilización, es porque ha sufrido demasiado y porque está desesperada y quiere un cambio pacífico. Nadie quiere que haya más derramamiento de sangre. Ya han muerto suficientes venezolanos inocentes en los últimos 100 días. De tal manera que tampoco el mundo quiere un golpe de Estado. Lo que tienen que entender las autoridades de gobierno en Venezuela es que no se puede gobernar a espaldas de un pueblo. Pero abrumadoramente en contra, posiblemente un 85%, un 90% no quiere que Maduro continúe. Así las cosas, el tiempo no le va a permitir hacerle bien. El tiempo solo le va a permitir hacerle más daño al pueblo de Venezuela. Más escasez, más inflación, más desempleo, más déficit fiscal, más empobrecimiento de la gente. De tal manera que, ¿cómo no entender cuando a uno que, quien ha estado en el gobierno, entendemos muy bien que el pueblo nos elige porque confía en uno, para hacerle bien a esa sociedad. Y cuando uno se da cuenta que no le está haciendo bien, lo lógico, lo racional, es irse para la casa. Y esto es lo que tenía que hacer el gobierno de Venezuela desde hace mucho tiempo. Porque, les repito, cada día que pasa le hace más daño al pueblo de Venezuela. Presidente, también importante hablar hoy, tempranas horas de la mañana, y paralelamente a lo que es la consulta popular, en Venezuela se está llevando un simulacro de lo que sería la constituyente a la que está convocando el propio presidente Nicolás Maduro y la presidenta del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Tibisay Lucena, ha dicho que no se debe esperar mucho de lo que sería la consulta popular que ha sido convocada por la oposición. ¿Cómo ve usted esto? ¿Qué posibilidad tiene la oposición de que los resultados del día de hoy en todo el mundo también tengan algún tipo de validez? Bueno, como le he dicho, poner oídos sordos al mensaje que el pueblo de Venezuela le envía al gobierno de Maduro en esta consulta popular es muy peligroso. Lo que ellos están haciendo no tiene el respaldo de la gente. Esta constituyente no tiene el respaldo de la gente. Posiblemente es la recomendación de los cubanos en Venezuela, del régimen cubano en La Habana, que quieren terminar con cualquier resquicio de libertad. El hecho de que haya medios de comunicación informando, esos son los pequeños resquicios de libertad que todavía permanecen en Venezuela. Hubo una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que prácticamente autocensura a los medios en Venezuela en cuanto a la difusión de operativos como este de la jornada de la consulta popular hoy en el país. Sí, pero si llegara a producirse el 30 de julio la constituyente, yo creo que ya ahí sí se instala la tiranía perfecta. Y el mundo no debe tolerar que estas cosas sucedan en nuestro continente. El camino hacia la democracia ha sido un camino difícil, pero si no se avanza en el proceso democrático se retrocede. Y eso ha pasado en toda América Latina. Hemos avanzado. En el 2009 retrocedimos con un intento de golpe de Estado en Honduras. Y que se establezca una tiranía como la cubana en Venezuela sería un retroceso enorme para todos los avances que hemos logrado en el campo del fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Y cómo cree usted que también la comunidad internacional podría intervenir en este asunto? Toda vez que conocemos que siempre en discusiones en altas esferas se habla de dejar que los venezolanos lleguen a solucionar sus conflictos internos. ¿Qué pasaría entonces si se llega a dar también la constituyente en Venezuela? Y bueno, como usted dice, podría instaurarse una autoridad de este tipo. Bueno, como todos sabemos, se ha intentado utilizando los organismos regionales como en la Organización de Estados Americanos. Y no tuvimos los votos en el pasado. Eso no quiere decir que no los vamos a tener en el futuro. Pero si se instaura una tiranía perfecta en Venezuela, tiene que ser aislada por la comunidad internacional. No puede ser que la comunidad internacional vuelva sus ojos hacia otro lugar que no sea Venezuela. Y la verdad es que es muy lamentable que en todo este largo peregrinaje hacia la consolidación de las democracias en América Latina, hoy Venezuela retroceda y retroceda para establecer una tiranía, una dictadura perfecta, donde ya no queda ninguna posibilidad de discrepar. Las dictaduras son las únicas que tienen presos políticos, como sucede en Venezuela. En las democracias no hay presos políticos. En las democracias no se le dispara a la gente que participa en una manifestación contra un gobierno. El gobierno de Maduro se ha excedido y contrario a lo que los venezolanos quieren, y hoy lo están manifestando, están manifestando ese repudio hacia el gobierno cada vez más totalitario de Maduro. Y si no entiende, pues el precio que va a tener que pagar es muy elevado. Recordemos que los tiranos se aferran al poder, y más cuando se gobierna un narcoestado, como es el caso de Venezuela. Ellos se miran en el espejo de lo que le pasó al expresidente Noriega en Panamá. Y la verdad es que eso ciertamente les preocupa. Es mejor que razonen, es mejor que entiendan este mensaje con esta consulta popular. Si se manifiestan 12 millones de venezolanos en las urnas, el mensaje es clarísimo de que el pueblo venezolano no quiere que Maduro continúe. Y también sobre la participación de las Fuerzas Armadas. Una de las preguntas que hoy, además de la constituyente, se está consultando a los venezolanos, haciendo un llamado a que, bueno, se reactive el poder de las Fuerzas Armadas y que exista separación de poderes en Venezuela. ¿Usted cree que también es válido en estos momentos impulsar una iniciativa de este tipo que renueva el sentir o remueva el sentir de las Fuerzas Armadas en Venezuela? Bueno, yo creo que el mensaje es para todos, los civiles y los militares. En términos per cápita, yo creo que no hay ningún país que tenga más generales que Venezuela. Usted debe saber eso mejor que yo. más generales que cualquier país industrializado. Pero el soldado raso tiene un salario de 12 dólares al mes al tipo de cambio libre. Ese soldado tiene parientes, tiene una madre, tiene un padre, tiene hermanos, tiene hijos, tiene primos que están viviendo las mismas calamidades que ese soldado está viviendo también. Ellos tienen que pensarlo dos veces. Vuelvo a lo mismo. A uno se le elige para hacerle el bien a su pueblo. Y ya Venezuela tiene muchos años de hacerle daño al pueblo de Venezuela. De tal manera que lo lógico, lo sensato, lo racional, lo cuerdo, es abandonar el poder, permitir elecciones libres, un cambio de gobierno pacífico y comenzar un proceso de reconstrucción que va a tomar mucho tiempo. Un plan Marshall para Venezuela que el dinero sé que llegará, pero el precio que tendrá que pagar el pueblo de Venezuela por su reconstrucción económica y social es un precio elevado que va a tomar su rato. Van a necesitar, como los alemanes, un Ludwig Erhard venezolano que fue Erhard el responsable del milagro alemán hasta el día de hoy en que Alemania es una potencia económica como ninguna otra en Europa y casi que en el mundo. Basados en las exportaciones de los productos alemanes con superávit con cualquier otro país del mundo. Eso era lo que le pasaba a Venezuela en el pasado cuando el precio del petróleo era elevado, aunque Venezuela nunca diversificó su producción y dependió únicamente de la exportación de petróleo. Yo creo que la elección ya la aprendieron. Ahora van a tener que comenzar a reconstruir el aparato productivo en el campo agrícola, industrial, finanzas, etc. y restaurar sobre todo las libertades individuales que, como todos sabemos, fueron sepultadas poco a poco por el chavismo en los últimos 18 años. Así es que hoy es el primer día en que yo espero que comience la reconstrucción de esa Venezuela que todos los demócratas del mundo soñamos para que el pueblo de Venezuela pueda vivir en democracia, en libertad y en paz. ¿Qué le dicen a esos venezolanos, cientos de venezolanos que no solamente están en Costa Rica, que no solamente están participando también en Centroamérica, en todo el mundo, a los venezolanos que están en estos momentos con esa confianza, con esa prácticamente esperanza de participar en la consulta popular para que, como usted dice, hoy comience un cambio para Venezuela? No tengo que decirles casi nada porque en todos los países donde hay venezolanos todos están acudiendo a las urnas. para manifestar su opinión sobre el régimen de Venezuela. Aquí en Costa Rica lo han hecho y me siento muy complacido que la comunidad venezolana que es grande en este país haya acudido a las urnas igual que lo están haciendo en todos los países del mundo. ¿Usted cree que el presidente Nicolás Maduro pueda acoger también sus palabras al ver todas estas manifestaciones de voluntad alrededor del mundo? Pues no lo sé pero repito si no toma el camino de la racionalidad de la cordura el camino inteligente de permitirle al pueblo de Venezuela escoger libremente a sus futuros gobernantes está cometiendo un error muy grande. Es imposible gobernar un país sin apoyo popular. Eso solo lo pueden hacer los tiranos y el mundo no quiere una nueva dictadura una nueva tiranía en América Latina y creo que no la va a tolerar. Así es que la comunidad internacional tiene que entender muy bien el significado de esta consulta popular que es el repudio absoluto del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias presidente gracias por concedernos estos minutos de su apretada agenda también el día y también sabemos de sus ocupaciones y sus actividades muchas gracias. Encantado. Bueno el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz Oscar Aria conversando hoy con nosotros y enviando también este mensaje de esperanza y de paz a los venezolanos que participan activamente en la consulta popular convocada por la mesa de la unidad a nivel internacional. La información que estamos manejando volvemos contigo Orlando al estudio principal del Centro Internacional de Noticias de CD24.